A todas las personas, hombres y mujeres que cuenten con vocación de servicio y aspiren a ser policías en nuestra ciudad a participar en el proceso de reclutamiento y selección 2023 para ingresar como cadetes al curso de formación inicial para Policía Preventivo Municipal, cuya convocatoria inició el pasado 2 de enero y va a culminar el 31 de diciembre del año presente. Por lo que los aspirantes que estén interesados deberán cumplir con los requisitos y documentación establecidos en nuestra convocatoria de nuevo ingreso y que los más relevantes son los siguientes. Los requisitos que estamos pidiendo es que tengan un rango de edad de 18 a 35 años cumplidos. La estatura mínima para las mujeres es de unos 55 metros y para los varones de unos 65 metros. Deberán contar con un índice de masa corporal entre 18.5 y 30.0 dependiendo también pues su estatura. Deberán contar con el certificado de bachillerato o preparatoria concluida. Deberán saber conducir automóvil y contar con licencia de conducir vigente. Y en caso de los varones, tener la cartilla de servicio militar libre.